Cuba Información En el coloquio Cultura contra el Fascismo, una visión desde Cuba y desde la solidaridad, vamos a conversar con el escritor y miembro de la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas, Carlo Fravetti, que ha participado en varias de las mesas de este coloquio. Carlo, ¿por qué unas jornadas, un coloquio Cultura contra el Fascismo? Yo creo que, por desgracia, nos encontramos en un momento similar al de los años 30, en que el fascismo emerge con, no digo con nueva fuerza, porque es la fuerza de siempre y el fascismo de siempre, pero ha sido de una manera tal vez más descarnada, más agresiva, ¿no? Y entonces, tomando como referente moral e histórico lo que hicieron los intelectuales y artistas en el 37, creemos que es importante que la gente del mundo de la cultura vuelva a agruparse, a debatir y a buscar formas de enfrentar esta agresión del imperialismo. ¿Y en qué se muestra hoy el fascismo, por ejemplo, en el Estado español, no? Entiendo que en los últimos tiempos ha cobrado como una nueva vida, en torno a hechos como el asunto de Cataluña y otros. En este entorno entiendo que la cultura, el trabajo del activismo social y del activismo desde la cultura tienen, digamos, una importancia capital, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo cuando te das cuenta de que hay un discurso dominante que poca gente pone en cuestión. Esto ha sido una sorpresa bastante desagradable, ¿no? Que incluso grupos políticos, supuestamente izquierdas, en los que nunca hemos tenido una gran confianza, pero que pensábamos que nunca cruzarían ciertas líneas, de pronto se ponen al lado del gobierno del PP para justificar agresiones absolutamente injustificables, que ya no tienen que ver con tal o cual postura política, sino simplemente ya con una cuestión de derechos humanos, ¿no? Cuando la policía apalea a gente indefensa o se encarcela a pacifistas, que lo único que han hecho ha sido expresar su opinión, estamos ante algo que sencillamente no se puede tolerar y resulta muy preocupante que mucha gente que se dice de izquierdas esté aceptando esta situación con relativa naturalidad, cuando no con acuiesencia, ¿no? En estas jornadas Cuba tiene un papel especial. Hay una importante delegación cubana en este coloquio. Carlos Fraveti tiene una relación con Cuba desde hace muchos años, con intelectuales de ahí, con artistas, con escritores. ¿Qué significa Cuba en este contexto, en estas jornadas? ¿Qué papel tiene? Bueno, Cuba para empezar es siempre, y desde el triunfo de la revolución, un referente inevitable, ¿no? Porque es el país que ha demostrado que el socialismo es posible, incluso en las circunstancias más adversas. Pero además hay una relación muy directa de Cuba con aquel Congreso de Intelectuales Antifascistas del 37, que se celebró aquí en Valencia, también en Madrid, Barcelona, París, porque asistieron a una importante delegación cubana, ¿no? Formada por, entre otros, por Nicolás Guillén, Alejo Carpentier. Y entonces, pues hablar de la Alianza de Intelectuales Antifascistas del 37 nos lleva obligatoriamente a hablar de Cuba y de la solidaridad de Cuba con todos los pueblos del mundo y de su presencia en todos los conflictos en los que hay que enfrentarse al fascismo. ¿En qué panel, en qué taller o en qué mesa has participado en este encuentro y cuál ha sido el contenido? Pues en mi mesa, que he compartido con Willy Toledo, con Miguel Barnett, hemos hablado precisamente del compromiso de los intelectuales en una situación como esta, recordando aquel compromiso tan intenso y tan valiente de aquellos intelectuales y artistas del 37, pues hemos hablado de la necesidad de seguir su ejemplo y de que la cultura siga enfrentándose a las mentiras y a los abusos del poder, porque se supone que esa es la función de los intelectuales, ¿no? Básicamente el tema central que hemos abordado desde distintos ángulos, pero todas las intervenciones han girado alrededor de esto. Yo me he quedado con una frase tuya en la mesa. España no es una democracia. Es evidente que un país en el que la policía apalea brutalmente a la población indefensa y los ministros, el gobierno emprendido, el rey lo aprueba, un país en el que entre 2004 y 2014 ha habido 7.500 casos de torturas y malos tratos y 883 muertes en dependencias policiales, es evidente que eso no es una democracia. Y cualquiera que llame en estos momentos democracia al régimen borbónico o es un sinvergüenza o es un necio. Hay que decirlo con toda claridad. L Graja. L Graja. L Graja. L Graja. Gracias por ver el video.